Sin duda Oaxaca es uno de los lugares con gran variedad de sabores, colores y artesanías. Sus artistas hacen magníficas obras de arte y sus cocineros ponen magia en sus platillos. En esta ocasión me pareció increíble el valor que le dan a un trozo de madera como el copal, que es considerado sagrado, pues de él pueden plasmar y sacar una pieza única y extraordinaria. Es impresionante ver cómo se la ingenian y utilizan elementos naturales para obtener sus materiales como la miel, limones, frutos e insectos para hacer colores como lo hacían nuestros antepasados. En este video no solo se muestra la elaboración de una artesanía, sino todo el proceso que lleva detrás de los alebrijes como su historia, la creación de los materiales, su estructura y la magia que tiene una figura hecha por estos artistas con solo un trozo de madera. El video completo lo puedes ver en mi canal de YouTube.